En esta ocasión, venimos con todos nuestros colegas de Fútbol Connect a contarles lo que hemos estado haciendo en estos días de cuarentena, donde todos tenemos que cuidarnos y la mejor forma de hacerlo es quedarnos en casa. Y algo que he aprovechado bastante en estos días es de poder leer. Creo que esta es una de las mejores formas en las que nosotros podemos viajar sin necesidad de movernos en el lugar en el que estamos. Hola, yo soy Héctor Nuno González de Fútbol Connect Venezuela. Además del trabajo, durante esta cuarentena hago otras cosas como estudiar inglés. Por ejemplo, soy Nuno y como jornalista siempre quiero estar en la gran parte de los deportes de la Ciudad de Madrid, la Copa del Succero, la Copa del Américas, la Copa del Euro, el Copa del Mundo de la Copa del Olimpíc. This game Hola, mi nombre es Víctor Hugo Lera, periodista de Fútbol Connect Bolivia Seguramente se preguntarán, ¿qué hacen en esta plena cuarentena? Pues en mi caso Tratar de bailar, imitar igual que ellos O si no, pregúntenle a Rebeca Cardona y a Michelle Chayder, jugadoras del Club Lumi Bueno, algunos pasos me salen, pero algunos no me salen Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren más que bien en sus casas Cuidándose de esta cuarentena y bueno, también ejercitándose Un saludo desde México y nos vemos en nuestras redes sociales Esto es un poco de lo que yo hago en esta cuarentena Es pasear con mi mascota, hacerla correr, que haga deporte Y así no estar todos estos días hasta que vuelva a toda la normalidad Un saludo amigos y esto es Fútbol Connect Una de las cosas que he hecho en estos días también ha sido tomar cursos por internet Muchos de estos son totalmente gratis Y en mi caso que me gusta el marketing y la fotografía Lo he hecho de esta manera Y si a vos también te gusta una de estas áreas O inclusive muy diferente Puedes encontrar cursos que son totalmente gratis Así que te invito a que también aproveches tus días tomando cursos online Así que estoy estudiando inglés todos los días Los gritos son solo posible si te preparas para eso Esta es la rutina que realizo Además que realizo un programa por Facebook Live A través de mi página Victor Hugo Llega, periodista relacionado al fútbol femenino Amigos, esto es lo que estuve aprendiendo Y perdiendo tiempo en lo que es la cuarentena Espero que les haya gustado el video Nos vemos Hasta la próxima Espero que ustedes también se animen a hacer algo nuevo Que se animen a hacer algo que tal vez por falta de tiempo No habían hecho Y algo muy importante Es que nos demos cuenta de que el mundo Necesita que nosotros seamos mejores personas Así que espero que escuchen esto Que se hayan divertido con este video Y sobre todo Un abrazo muy fuerte para todos Y espero verlos en las canchas muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!